La psicología holística abarca todas aquellas técnicas que buscan tratar al ser humano en su totalidad, persiguiendo aunar las áreas de la mente, el cuerpo y el espíritu a través de sus técnicas y tratamientos que pretenden por tanto tener un impacto muy positivo en la salud del paciente, no solo en cada una de estas áreas sino también a nivel general. Este curso está dirigido a todas aquellas personas tengan o no formación previa en el campo de la psicología interesadas en explorar una visión completa del ser humano mediante el dominio de una disciplina que trasciende de las técnicas terapéuticas tradicionales. Esta formación te permitirá aproximarte al mundo de la psicología como área del conocimiento, profundizando en la holística o transpersonal. Comprenderás la importancia del coaching y el counseling a la hora de prevenir y tratar problemas relacionados con el comportamiento humano. Te familiarizarás con técnicas como el mindfulness, la programación neurolingüística y la narrativa terapéutica, así como con el reiki o la homeopatía. Por último, aprenderás a desmitificar la hipnosis a la vez que estudias sus características y proceso como un conjunto de técnicas de abordaje terapéutico. Gracias a los conocimientos adquiridos en este curso podrás desarrollar, ya sea por cuenta ajena o propia, una carrera relacionada con el campo de la psicología, incluida su rama clínica, así como de la pedagogía, la terapia o también y por supuesto la homeopatía.